Los partidos mueven ficha. El PSOE coloca a Juan Espadas como portavoz en el Senado y mantiene a Pachi López en el Congreso. Falta saber quién sustituirá a Pilar Alegría como portavoz en Ferraz. Muchísimas gracias a todos ustedes. El PP confirma a Cuca Gamarra como secretaria general, pero no seguirá siendo portavoz en la Cámara Baja. Los cambios en Génova serán públicos el jueves. Tampoco se verán las caras Otegui y Urcullu en las elecciones vascas. PNV y Bildu renuevan sus candidatos. He decidido no presentarme ni postularme para ser candidato a Lendakari. Y todo mientras siguen los ecos de las palabras de Sánchez sobre Israel. Realmente es razonable en pleno conflicto bélico crear un conflicto diplomático. Puede tener una equivocación tan grave en el momento, en la forma y en el lugar donde se ha expresado. Nunca antes ha pasado en la historia de nuestra nación que un grupo terrorista felicitara a nuestro presidente. La Unión Europea se debe a un principio fundamental en democracia, el respeto de la legalidad internacional. Y hoy Israel está violentando la legalidad internacional. Fijó lo que demostró con esa crítica que hace. Es una falta de sensibilidad y de humanidad enorme. Que no se corresponde para nada con lo que piensa, como digo, la mayoría. El presidente del gobierno hoy no se ha pronunciado, pero anuncia nuevo libro. Tierra firme, crónica de la legislatura.